oye a todos mirad por aquí os enseño una masa madre que porque hoy vamos a preparar unas torrijas riquísimas de brioche de calabaza lo primero que vamos a hacer aparte de hacer este prefermento esta masa madre que dejaremos reposando un buen ratito va a ser hervir esta calabaza y luego ya hacer toda esta mezcla que veis aquí para hacer el brioche para hacer nuestra masa va a ser importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente lo que se llama mantequilla pomada porque si no nos va a costar más de mezclar aquí veis como ya tengo amasada mi masa veis esta es la prueba de fuego cuando metes el dedo y queda marcadito entonces ahora voy a ponerle un poquitito de harina por encima y lo voy a dejar reposar tranquilamente una hora hasta que como veis dobla el volumen está enorme tiene una suavidad increíble entonces bueno le quitamos el film y vamos a amasarlo un poquitito más para darle con un poquito de harina para darle la forma para meterlo en nuestro molde pondremos un poquitito de harina en la superficie de trabajo en este caso era la mesa de mi salón y enharinando nos un poquito las manos también vamos a sacar esta masa de del bol donde la teníamos y bueno no hace falta amasarlo demasiado simplemente pues darle la forma en mi caso mi moldera rectangular pues darle esta forma rectangular que es va a lo que hace que se tenga un trozo para hacer una tona de Aquí a más mejor manera de que lo comienzas de la roca que vamos a hacer vamos a encontrar una tona de roca que debe intentar amarte y que vamos a hacer ir a la cuerda de hierro de aquí y ya tenemos más lo que vamos a hacer yo ya no creo que voy a hacer la parte de la parte deχlook que se está pero o no voy a hacer la locura que va a hacer que se vaya antes de capilar a las مكن me aplicar esto que vaya es una manera más fácil de la mano donde la y ya no me vamos a hacer que yo lo voy a hacer de la misma manera que tiene un poco más o tiene un poco más que estábamos y ya no tengo que vamos a hacer que se ve la mano te llena con la imagen y se va a llevar la forma en la hoarse en suprimborne de la fantástico ya está listo voy a coger un poquitito de mantequilla y a ponerla en el molde aunque estos moldes en principio son antiadherentes prefiero curarme en salud poner mantequilla y un poquitito de harina que sacudo el molde bien para que llegue a todos lados y retiro el exceso de harina y ya por último vamos a coger el brioche y lo vamos a poner dentro del molde lo adaptamos un poquitito veis que por las puntas no hay nada pues lo adaptamos un poquitito si queréis y ya lo tendremos lo tapamos y lo dejamos otra vez que fermente leve un poquito más aquí me veis batiendo un huevo como hacía mi abuela dentro de un tarro que creo que se baten súper fácil y quedan muy bien batidos los huevos así y cojo un pincel de silicona en mi caso es de estos también valen los que tienen los pelitos es fantástico también y veis que nuestro brioche ha doblado el volumen tiene una pinta estupenda y un color precioso y huele súper bien aunque no podáis olerlo os animo de verdad que lo hagáis solo ya por el olor pintamos bien con el huevo batido todo el brioche y lo pondremos al horno vamos a poner nuestro brioche al horno a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 15-20 minutos yo me fui a dar al pecho al pequeño y como veis se me tosto bastante el brioche he puesto aquí tres huevos en esta bandecita grande que es donde voy a remojar las gorritas aquí tengo las especias no sé si creo de todas seguramente tendré la mojada de lo que os he dicho que he preparado aquí tengo un sobrecito de azúcar vainilla si tenéis vainilla muchísimo mejor 150 gramos de azúcar un tarro de estos de crema de calabaza que os enseño en este vídeo que os dejo por aquí etiquetado y aquí tengo 750 mililitros de leche voy a hacer toda la mezcla aquí para quiera bien los huevos y me pondré a remojar las gorritas algunas las hojas de las rojas de este el pan el piso lo voy a poner con calor el piso y todo muro Y ya os digo, mucho mejor si tenéis esta toda inicia, muchísimo mejor. Voy a echarle a mitad de las espejas. Básicamente porque esto de aquí, este preparado de crema de calabaza, habéis visto que también está especial. Entonces no queremos tampoco que nos sepa la torrita tantísimas cosas. Esto de aquí es macerrión, podríais hacerlo simplemente con puré de calabaza. ¿Verdad? ¡Gracias! Vamos a preparar la leche poco a poco Si haces un brioche entero Decidís utilizar una barra de pan Simplemente tendréis que dividir las medidas que os he dado para hacer esta parte ¡Genial! Esto y esto Huele súper, súper, súper bien Huele a otoño Si pudiéramos coger este olor Y meterlo en un torrito En una vela Por aquí tengo la mantequilla Vamos a cocinar estas torrifas con mantequilla De esta vela que ya os digo siempre que tanto me gusta Esta es la que compro para cocinar No es la misma que la de la granja Aunque viene de aquí Que está muy cerca de donde yo vivo Podríais hacerlo también si quisierais Con aceite de oliva suave Yo me lo traigo de España Pero ya se terminó Porque aquí me cuesta un poco de un tontal Este es el vídeo de calabaza que hicimos ayer Como veis se me tostó un pelín de arriba Seguramente esta parte de aquí la vaya a quitar Y ya está a la textura perfecta Lo que hice fue cortarlo a rebanadas Como visteis Y lo dejé en la rejilla Para que toda la noche y todo el día de hoy Para que estuviera bien seco Todo lo seco que pudiéramos Para ahora que se empapara muy bien Genial, ya tengo por aquí las rebanadas del brioche Y al final le he quitado esta parte más tortadita Aquí he puesto azúcar con un poquito de las especias Que hemos preparado antes Tengo una mantequilla preparada Tengo la leche preparada Y por aquí tengo calentándose Le pongo ahora mismo La sartén de hierro fundido En la que voy a cocinar las torrijas Ahora os enseñaré más de cerca Cómo funciona esta sartén Si tenéis dudas Si queréis un vídeo sobre estas sartenes Nosotros tenemos dos Y hace rápidamente poco que las tenemos Pero estamos súper 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 encantados No hay teflon Es hierro fundido Y si os interesa dejadmelo en los comentarios Y quizás pues podemos hacer un blog hablando de ello Vamos a ello Cogeremos las rebanadas del brioche Que ya están sequitas Y las empaparemos bien Con esta mezcla que hemos hecho con la leche Las especias, los huevos Escurriremos bien para que no quede demasiado exceso en la sartén Y no se fría y se queme y demás Y pondremos estas rebanadas para hacer las torrijas en la sartén Que queráis Yo aquí me pasé un pelín de mantequilla Unoh Pasa un ratito, cuando ya creamos que tienen un poquito de costita por el otro lado les vamos a dar la vuelta. Esta costrita, ese azúcar así más tostadito es el que queremos, cogeremos una mezclita de azúcar y la mezcla de especias que antes os he enseñado, un pelín si queréis, si no hay gente que no se lo echa y rebozaremos bien nuestras torrijas y ya estarán listas para comer. Si os ha gustado esta receta dadle a me gusta, compartidla con vuestros amigos y familiares si queréis que se pongan a hacer torrijas de calabaza como locos y no dudéis en seguirme en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo.